Parece que la producción de Mirta sigue empeñada en hacerle atragantar la comida a los invitados armando mesas de alto contenido conflictivo. Y en este caso, el que tuvo serias dificultades para pasar el peseto por el garguero no fue otro que nuestro bien conocido tío Chiche, quien se contracturó hasta las cejas tratando de dar explicaciones por un par de tropelías cometidas. ¿Estás bien, Chiche? Estoy bárbaro. ¿Qué es lo que querés? Pero no nos peleamos, ¿viste? Ah, no nos peleamos nada. Me iba a pelear con Julieta. Cuánta cosa fea. Yo también, pero me aguanté. Yo también. Me iba a pelear con Julieta. ¿Vos no fuiste el que hizo la declaración contra la mamá? ¡No, no, no! ¡La acordeadora! ¿Le sirve la aclaración? La acordeadora. Hay gente que no hay otra solución que matarla. Tengo una pulsera que no hace más que no hace más. Porque si no va a quedar como que pasó algo que no pasó. Nosotros realmente hicimos una nota sobre el tema de la familia Ortega muy positivo. E hicimos alusión al tema del presunto alcoholismo. Le gustaba el chupi. ¿Sabés qué frase utilizamos para eso? La señora Alegrán. Se lava las manos. Porque le preguntó a Palito si era cierto eso que decían que evangelía era alcohólica. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Ese fue nuestro peor. No estamos en juicio con... No, te lo ganaron. Pero vos apelaste, 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 apelaste. La cámara decidió 100 mil dólares. Ganó el juicio Evangelina y Palito. Tenés que ejecutar. Fue un informe de memoria eso, ¿no? Y si la justicia toma una decisión arbitraria, ¿yo querés que me arrepienta? Ojo. Yo me informé antes de venir. Pregunté cómo está el juicio. Me dijo, si lo ganamos, te lo apeló. Pero ya le pregunté a Ramón, le pregunté a tu papá. Vos le preguntaste. En un almuerzo le pregunté. Yo te quiero decir algo. Mi mamá no solamente no es alcohólica. Prácticamente no toma alcohol. Un día me llama a la noche y me dice, te pido por favor poné Canal 9. Aguante, bendita. Yo lo veo y veo una actriz haciendo de mi mamá en una sombra negra con un vaso de... Y me agarró un ataque de risa. Ese es el alcalde. Ahí te lo están viendo pasar al señor peladito. Ese es el alcalde. Acá está la reina máxima. Ahí está el alcalde dando vuelta. Dice, ¿para dónde voy? Ah, la reina la tengo acá. Me pongo detrás de la reina. Ahí va la manito. La manito, la manito alcalde. Ojo, ojo la manito. Ahí. En las imágenes, el alcalde le toca la cola, ¿no Marisa? Le toca. Él dice, él dice que le hizo rey. Ella me dice, ¿pero qué es esto? Y yo me reía y le decía, mamá, pero si es un disparate. Es una... Hacía mucho eso cuando fuera de foco. Hacía mucha gente. La pregunta se la había dicho a Milton. Ella hacía... Hacía teatralizaciones. Teatralizaciones. De cosas que supuestamente decía la gente. Pero... Pero, bueno. Así es la teatralización de la agonía de mi hijo. Algunas dramatizaciones que se hicieron también sobre situaciones de su vida privada, sé que le habían molestado. ¿Usted se refiere a cuando murió mi hijo Dani? Por ejemplo. Ah, eso fue terrible. Sí, sí. Se hicieron una escenificación de... La verdad es que estaba hecha de una manera que... Parecía que mi hijo estaba vivo ahí. Es un recurso periodístico. No, no es un... Es un poco ético. Es un recurso. Es un recurso. Es un... Es un... Es un recurso. Y él pasa la pelota a otro lado, ¿viste? Pasa la pelota a otro lado. Pero que vos... ¡Wop! ¡Wop! ¡Saltro atrás! ¿Vos le preguntaste eso? Bueno, sí, seguramente se lo había preguntado. ¿Vos se lo preguntaste? Nosotros no... Pero yo estoy de acuerdo con Mirta, no es... ¡Gracias! Gracias.